Un episodio que pudieron descubrir con las cámaras, ¿no? Sí, sí, lo vimos por las cámaras porque vimos la actitud sospechosa cuando salieron. Aprovechan de que el negocio por ahí está lleno, estamos distraídos. Y bueno, esto pasa todos los días. ¿En qué horario fue? A las 7 y cuarto de la tarde. Me decías que esto es el robo hormiga porque son pequeñas cantidades, es constante. Sí, es constante y ya no sabés con qué luchar. Y porque por más que hagas la denuncia, es perder tiempo porque fíjate que hay gente con mucho más prontuario que está libre, menos va a estar preso por que se robaron un vino. Lo que te da bronca es que después te le echan la culpa a la situación, pero si vos tenés hambre robás un sándwich, una galletita, no robás un vino. O sea, eso no es la situación. Sí, además, Carlos, todo cuesta y la bajeza, ¿no? Después tenés que aparecer porque ustedes lo dejan registrado. Digo, la bajeza del episodio. Claro, es que te sentís indefenso. O sea, vos estás todo el día trabajando, cuidando esto y que vengan impunemente. Eso te sentís indefenso, te sentís mal, ¿viste? ¿Siempre pasa con bebidas? Y normalmente sí, pasan con bebidas, ¿viste? Son lo que más se roban son las bebidas. Yo creo porque ya tienen el ADN de robar y van a robar y les importa nada. Total, saben que no pasa nada. Ustedes tienen muchísimas cámaras. Sí, tenemos nueve cámaras, pero igual, no les importa nada. Ni se tapan la cara, miran la cámara inclusive, no les importa nada. Gracias. 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 Gracias.